Hola mis cuervitos, antes que nada, feliz año 2022. Hoy les muestro las injusticias que cometemos los seres humanos, entre comillas. Esta señora está ciega y el hijo según no puede trabajar ni hacer nada porque la cuida. Esto descuidarla, la trae a las horas de la noche a pedirle mosna a la carretera. Ellos viven en una chocita cerca de esa carretera y ya es madrugada. Y dice la señora que no ha venido por ella. Pienso que agarró festejo o como comúnmente decimos en México, agarró la jarra de fin de año y se olvidó de su jefecita santa en pleno corriente vial, más bien dicho la carretera. Son las cosas que debemos cambiar en este 2022, ya que debemos fomentar el amor y la justicia porque el universo se encargará de cobrar factura. Amor no solo mostrando las famosas manitas con el corazón, bla 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 bla, sino hacerlo sentir a las personas necesitadas o no. Cambiemos al mundo mis cuervitos, si podemos. Es solo tratar, pero desde dentro de nuestro ser. Feliz año mis cuervis y ya saben, conciencia positiva hará el cambio que necesitamos. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.